Hoy estamos aquí en esta finca de Osorio, un lugar muy accesible para los médicos y para la población general, plantando 400 árboles que serán lo que llamaremos el bosque de los médicos. Estamos plantando flora autóctona, esta reliquia que tenemos en Canaria que es la laurisilva, con bresos, viñátigos, follados y otras especies propias de este entorno de bosque canario. Y lo estamos haciendo en el seno de este compromiso que el Colegio de Médicos de Las Palmas ha adquirido con la sostenibilidad del planeta y con la baja de emisiones de CO2 para en el futuro tener aquí, en un plazo de unos 25 años, un precioso bosque que recordará también a todos los profesionales médicos fallecidos a lo largo de todos estos años. El Bosque de los Médicos tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, disminuir la huella de carbono que generamos en nuestra institución, en nuestra actividad diaria. Y la segunda, crear un recuerdo para los médicos fallecidos. Cada árbol tiene una localización de GPS que se hará llegar a sus familiares, donde ellos podrán visitarlo y tener ese homenaje y ese recuerdo personal y entrañable y también profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!